El pago del impuesto predial continúa convocando hasta las dependencias municipales y entidades financieras a quienes buscan acogerse al descuento que determina la ley. Esto sigue provocando, sin embargo, una serie de molestias entre quienes verifican que existen incrementos no justificados. Me han subido porque pagaba 105, ahora me cobran 135 y no tengo para pagar, me regresa a traer la plata. ¿Cree que es justo ese incremento? No es justo porque los pobres deben mejorarnos los impuestos, mejor nos suben en vez de bajar. Si bien hay facilidades para una atención más fluida, lo que muchos contribuyentes reflejan es molestia. Solo se apaga el lote no edificado que nos ponen una multa por no tener un lote cerrado y el predio queda para otra ocasión. ¿El predio cuánto pagó el año pasado y cuánto sería este año? El año pasado más o menos ha subido como un 40%. ¿Lo ve coherente? No, en mi caso. No, pues no está bien. Este es un ladronicio con este alcalde que tenemos. Pero también existe la otra cara de la moneda. Aparecen algunos contribuyentes quienes revelan que se ha atendido sus solicitudes para descuentos, principalmente por tercera edad o por padecer una discapacidad. ¿El año pasado cuánto pagaron? El año pasado pagué, no pagué un año de una parte, me cobraron 60. ¿Y ahora? Ahora sale 29,77 centavos. Estoy pagando de los dos años porque me atrasé un año. ¿Le ha subido o no? No, no me ha subido. ¿Cuál es el valor que pagan? 61,80. ¿Y cuál el año pasado y esto? No, este año ya con un... hay un 10% menos. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo. Gracias.